bienvenidos a un vídeo más con su amigo José Sanlo ya saben ya se la saben hoy tenemos el baby shower así que acompáñenme en esta historieta les cuento hoy vamos a adornar el salón para mañana el evento así que no se pierdan lo que va a pasar mañana y de mientras los dejo cómo nos entregaron el salón y cómo lo estamos adornando mañana vamos a seguir poniéndoles cómo quedó todo ya adornado ok 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 bueno amigos venimos a seguir comprando cosas para lo del baby shower como ustedes saben mañana es el día del día pero vamos a ver qué compramos la cervecita vamos a ver qué es lo que agarramos y pues seguimos con ustedes vamos a ver bueno aquí ya nos dio hambre estamos llegando a la M grandota a esa M grandota estamos llegando aquí a comprar unos aperitivos para la gente vamos a comprar comida para toda la people pero vamos a ver qué a ver si tienen porque siempre está la de café está bien, gracias ok necesitamos 7 cheeseburger 7 cheeseburger 7 cheeseburger 3 macchiquen 3 macchiquen but one is plain and the ice caramel maquero the small and you got something some smoothie sugar free excuse me excuse me it should wem treat that for me the smoothie you have them alone, it's sugar free i was on the same way y ok i think that's it I'm at Mr. twee conferencing ok thank you Bueno, ya está lista Vamos a comer Bueno amigos, ya casi, ya casi Está listo, vean, les voy a poner Un poquito Ya casi estamos listos, listos Pero bueno Seguimos trabajando Esto es lo que hay Y pues es lo que vamos Mañana se los enseñaré bien Así que vean Bueno, los van a ver en el mismo video Ustedes, pero va a ser el día siguiente Ok, va Haciendo unas carnitas en leña Ya empezó ahí Vamos a empezar a echarle su mantequita y todo Pero ahorita en un ratito nos vemos, ok Así es Michoacán, Nayarit, ven Ahora sí ya Echando los últimos detalles Los tempuches Los hígados Corazones Y todo, todo, todo lo que Puedo ver aquí Para eso Ya saben, ya saben Sigan a Sanlo Channel Muchas recetas Si quieren Por los pocos, todo lo que quieran Ahorita ya nos vemos en el party Y vamos a ver como nos salen las carnitas ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llega, no llega. Vamos al pendiente, pero ya va a llegar. Vamos a ver qué le reclama a la gente. Gracias por ver el video. ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Miren, hoy les traemos a todos así con... Bueno, antes que nada queremos agradecer a toda la gente que vino y a la que no vino también por venir a convivir con nosotros y compartir nuestra alegría. Que se nos ha adelantado la alegría y va a llegar el día 3 de junio. Ese día va a llegar. Entonces, le damos gracias a todos los que asistieron. Y pues si algo se les ofrece, algo necesitan, solo necesitan decirme y yo se los traigo con gusto. ¿Ok? Muchas gracias por venir a acompañarnos. Gracias. 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 que estén disfrutando y vamos a hacer ahorita, Lupita nos va a hacer el favor de hacer unos juegos para que si gustan participar con nosotros y hacer, bueno, tienen que participar para que se ganen premios porque tenemos premios. Síganme en Facebook Live. No, 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 no. Por romperlo con los dientes. Ok. 1, 2, 3. Dale, dale. Empieza primero. Quien se le acabe primero es el canal. Chúpale, 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 chúpale. Gracias. Eso es el momento, por favor. Chúpale, 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 chúpale. En Jesús, no, 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 no. No, déjelo. Chúpale, chúpale, chúpale. No, 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 no. Aquí es el Johncito que se ganó el Johncito que el papuchulo de Guatemala 1 milion 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 Haciendo trampa, ya ganó ¿Vas a ver qué? ¿Qué quiere es un cupcake de regalo? ¡Suscríbete! ¡Ábrele, ábrele, ábrele! ¡Ábrele para qué le pregalo! ¡Ebeline! ¡Eeeeh! 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 ¡Salió suertuda esa mujer! ¡Eeeeh! 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 El pachondito ¡Oh! 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 ¿Quién va ganando? ¡Erika! ¡Oh! ¡Era vez que me enseñó! No hay un traje coña Pásenla, pásenla A la cara Pásenla ¡A la cara! ¡Vamos! ¡Pásenla, chicas! ¡Vamos! ¡Ela! ¡Nos vemos! ¡Ela, no! ¡Digo estrés! ¡Esto es el otor de la noche! ¡Eso! ¡Está bien la buena laboración! ¡Suscríbete! Y yo lo echo de chiquita Me gusta Fija, chiquita Fija Fija, chiquita Venga, pásale También pueden pasar los hombres ¡Ah! ¡Qué tal! ¿Dónde está el rey? Ella lo trae, ahí está eso. ¡Qué tal! ¿Dónde está el rey? ¡Ah! 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 ¡Ya no!! ¡Hey tú! ¡Nooooooaron! ¡Ehh! porque son las chicas que estuvieron pendientes ven que no se usaban los pies y las manos y estaban las ganadoras del flan de la ciudad que bien, que bien trucha, trucha una chiquilla trucha, trucha una pegada, una chica de Victoria's Secret ¿Quién lo trajo? ¿Quién trajo eso? ok, quítalo, vengate vengate, es tu hora es tu hora, vengate la semana pasada la semana pasada yo no me sentí no me sentí eso me vino de hume ah luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ohhh! ¡Lunas! 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 Ok, él va a poner la música Ahora que pone la música El que se te hace es que nos manda esta la pasada ¿Este? ¿Este? ¿Este no va a estar por acá? ¿Este no va a estar por acá? ¿Este no va a estar por acá? ¡Una! ¡Cúmalo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ele! ¡Ey! 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 ¡Pedruyate de amarillo ese gusto! ¡Seguimos! 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 ¡En קноп based! ¡Ey! 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 Venla, venla, venla!! ¡Ey! ¡Vanelo! ¡Suscríbete! 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 por seguirme, si me siguieron hasta aquí fue en una fiesta muy, muy cansada muy cansada para mí que terminé comiendo tacos pero pues bueno, lo bueno es que mi mujer me estuvo feliz y gracias a todos los amigos que asistieron y a los que no asistieron también también gracias a Eduardo por su bonito detalle, gracias con nosotros y pues sí, mucho me gustaría agradecerle a todos, a todos a todos y a cada uno de ustedes y díganme si algo les faltó en la fiesta o que no los atendí bien pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por demostrarnos el cariño que nos tienen y ya saben hoy no les voy a decir que más que nada este video va a quedar como video familiar tanto en Youtube también lo voy a subir o en Facebook pero va a quedar como tanto familiar en este video no les voy a pedir ni que se suscriban ni que le den ni que le aprieten a la campanita ni que me sigan en Snapchat en Instagram ni en nada ni que sigan a Sanlos Channel este video no este video es para que lo disfruten es lo que hoy aconteció en mi familia y estoy feliz porque mi niña ya viene en camino nos adelantaron la fecha y van a ser en junio 3 bueno pues muchísimas gracias a todos y Dios los bendiga bendiciones para todos y gracias 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 nuevamente por sus muestras de cariño hasta la próxima bye bye gracias 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 gracias